Voy a decirlo bien alto, no, no, más alto aún. Las cooperativas tienen una singular forma de hacer matemáticas que hacen que las sumas sumen más, porque como en el deporte de equipo las cooperativas son la suma de valores cuyo resultado es la ganancia y no una ganancia conjugada en singular, sino una ganancia plural, equitativa, transparente, solidaria y transformadora. Cooperativas, la mejor suma.